y buenos días muchachos que aquí volvimos con un nuevo vídeo y aquí les estaré mostrando este juego que se llama guía al fútbol de 2010 desde el centro que también lo encargué hace como una semana y me está llegando solita y bueno es para mi hambre ¿no? aquí estarán las opciones que son las que viene a interrar el amistoso un partido profesional donde bueno esperamos controlar a un solo jugador tenemos que estar apoyando y bueno fijarse en que el mejor equipo fija por nosotros el torneo social sobre el año que la inscripción para este torneo esto es de la de los torneos convencional a los 19 todos los domingos que quieras por favor volver para el torneo las temporadas lo que vemos aquí son las temporadas donde crearemos un equipo y competiremos contra equipos de otros países de otros que hayan creado aquí están pues esto no es muy largo que se diga donde esperamos las copas copa internacional de 2014, competidor nacional, copa europea y la copa de cloros como ven la liga nacional, la liga española, la liga inglesa, la liga italiana, la liga francesa la liga brasileña, la liga brasileña, la liga brasileña, la liga brasileña, el laboratorio y bueno veremos lo que está aquí, los siguientes niveles, liga y bueno entrenamiento y bueno lo que es el renas de social, listo muchachos de aquí vamos a jugarnos un amistoso con bueno mi nacionalidad, pues como se es, no soy español, soy colombiana bueno vamos a jugar con Colombia, si bueno Colombia, que es de frente a, 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 bueno, Tunés, Togo, Togo, Tunés, Angola aquí estarían los consejos que tocan en la zona vacía del campo, finta, mantén buscado bicicleta, desliza elástica y dibujo un círculo ruleta marseguesa ya, 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 ya Bicicleta Bicicleta Elástica Llega un circulo Llega un circulo Llega un circulo Llega un circulo Bueno, vamos Entendemoslo Bueno, a ver Vamos a ver Si, pulgo limpio Vamos a ver No, 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 no 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 Vamos 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 Llega luego luego ah no me quitaron me quitaron me quitaron e esto no lo voy a hacer ah no se hizo ah se me voy a hacer se me voy a hacer ah estoy listo listo es el paso vamos 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 no no juego limpio señores para que se dan la mano dios mio esto esto bueno esto se que bueno bueno se puede desanudar y bueno luego pueden ver ese gol y si quieren lo pueden ver vamos a ver y uno vamos a caer ese objetivo es y se oye fuera de juego fuera de juego no se puede no se puede corra dios no no dios mio ay 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 no 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 dios mio vamos vamos Aquí queda todo, bueno, esto se acaba el primer tiempo. Vemos que nosotros vamos ganando la bola, vaya partido duro, Dios mío. No pensé que la bola fuera a ser tan difícil. Dios mío. Uy, se tiran balonita, pero bueno. No, no lo estamos, no, no. No, 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 no está en la tapa, Dios mío. Oh, no, 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 no. Golazo, 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 golazo. No sé si es que es un gol, Dios mío. Ay, ay, ay. Vamos, corre, 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 corre. Vale, órale, órale, órale. Dios mío, pase, pase, pase. Oh, palomita. Qué golazo, qué golazo, qué golazo. Ay, Dios mío, no me la creo un gol de palomita, Dios mío. Vamos a ir al kickoff. ¿Qué? ¿Qué? O sea ahí, muchachos, bueno, como es un momento... O sea, los que son tan buenos... ...Moyos, los que son tan buenos... Pero bueno... ...ya trataré de dejarles lo mejor, si les gusta... ...les dejaré el link de la descarga. Bueno... No sé qué aquí, que que son... ...no es lo que así, nada bueno. bueno 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 por el equipo por el equipo no 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 están muy están quedando están quedando el hueco el hueco otra vez el pase el pase el pase el pase el pase oh 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 que golazo oh que golazo que golazo hijas mía no en serio es que no estoy creyendo cuando fue al tercero y dos de paloma dos de paloma ay no dios mío estos equipos son los que ay 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 es que es que de cero los dos muy bien muy bien se acaba el partido a bueno listo 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 ya hemos ganado hemos ganado la celebración como es eso como es eso eh impresionante impresionante listo listo y bueno muchachos termina este video pronto les estaré subiendo más a mi canal en youtube listo chau chau se cuidan re si si Gracias por ver el video.